El día después de esta situación violenta que se vivió en el día de ayer, que bueno, a mí no me tocó porque estaba de viaje, pero hay una cosa que quiero destacar y quiero rescatar, que más allá de que no haya tenido trascendencia en los grandes medios, la solidaridad ha sido muy grande con cada uno de nosotros, con cada uno de los integrantes de la radio, además de con su dueño, con Luis de Lía y los compañeros de los distintos programas. Y esto es lo que quiero destacar, reafirmando la necesidad de que cualquier hecho de estas características, lo sepamos convertir en causa, amonando lo que está planteando Cristina Fernández de Quigna, que hay que refundar el pacto democrático. No hay posibilidad de gobierno futuro cualquiera fuera el que gane las elecciones si no se refunda el pacto democrático. Con el respeto y la reconstitución de un sistema judicial realmente autónomo, independiente, de los poderes, pero fundamentalmente la pacificación. No se puede gobernar en un clima de violencia y de odio, y esto creo que es lo más importante. Por eso me tomo de una de las cuestiones que plantea a Cristina Fernández de Quigna, que no mucha gente escucha. Abrazados todos a la candidatura y ya probándose trajes que les digo la verdad, por lo que he visto, les quedan grandes. Realmente, realmente hace un rato escuchaba, me mandaba Eduardo Valdés, el diputado Eduardo Valdés, un audio del abogado de Cristina, que no me voy a acordar ahora su nombre, Ubeira, donde dice cosas parecidas, y es el abogado de Cristina. Les queda grande a Guado de Pedro y a Sergio Massa, y ya sin connotaciones ideológicas, lo digo en el caso de Massa, ustedes saben que tengo todas las contras para Massa, incluido ahora la represión de su gobernador Sáenz, electo en Salta, una represión a docentes autoconvocados, muy violenta, que ese no es el estilo del quignerismo. Y por ahí escuchaba hace un rato una oyente que decía qué diferencias hay entre peronismo, quignerismo, cristinismo, hay diferencias. A mí me van a encontrar del lado de la unidad nacional, y el peronismo es algo más grande que lo que se vio en el palco el otro día. Para ganar las elecciones y para desproscribir al peronismo, que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía, se necesita algo más que ese palco y mucho más que esa plaza. Así comenzamos este 30 de mayo de 2023 el salir por arriba.